Lente Regional, noticias y opinión. ...pues manifestando las diferentes problemáticas que nos acogen en este sector, como es el caso de la zona limitrofe, la zona compartida con el departamento del Meta. En ese momento que se venía realizando el censo por parte del DANE, la comunidad no ha querido darse censar porque siempre se ha hecho a través del departamento del Caquetá y hoy en día lo quieren imponer a través del departamento del Meta. ...sucedió con el ICA hace algunos meses también, ciclos de vacunación que históricamente se han hecho por el Caquetá, pero eso va más allá. Ese ganado, ese inventario ganadero está pasando a la Macarena o hacia el Meta cuando realmente ha sido el potencial nuestro en San Vicente del Caguán en esa información y muchos más temas. Entonces estamos atentos con la comunidad, pendientes, han querido promover una consulta popular donde estaremos atentos como caquetellos de defender toda la situación de nuestra región en el sentido limitrofe. Y pues adicional a ello, diferentes problemáticas en el tema de infraestructura vial, sigue obviamente la petición no solamente de los San Vicente unos, sino todos los caqueteños en que continúa el proyecto de la vía Ruta 65 o Marginal de la Selva o Troncal de Oriente en el tramo que comprende entre Puerto Rico y San Vicente del Caguán, que realmente es una trocha. Es un problema gravísimo en el transporte, el deterioro de los vehículos, los inconvenientes que se existen en la carga y en todo sentido. Entonces estamos atentos. También qué pasa con el tema de la vía San Vicente-Neiva, que es un sueño de todo el Caquetá, es para completar nuestro círculo, nuestro anillo vial. Igual lo que ha pasado con el tema de la solución definitiva en la vía Florencia-Suaza, también en la zona de los lagos con lo del puente. Entonces son muchos inconvenientes que se presentan, se plantean. Estamos atentos, recoplando las solicitudes de la comunidad en el sector de vivienda e infraestructura. Y pues escuchamos atentamente y eso es lo que vamos a transmitir, obviamente, del gobierno central en los diferentes ministerios. Hay mucho interés de la comunidad de saber cómo va el trabajo suyo en el Congreso de la República, acercamiento con los ministerios, que obviamente puede beneficiar por ser usted el partido del presidente, Duque. Sí, pues es la expectativa, digamos, normal que por hacer parte del partido, del gobierno, de ser el partido del presidente. Pero más allá, aquí estamos identificados con una política de la orden nacional. Algunos partidos van a manifestar próximamente el alianza, el apoyo con las ideas del gobierno. Bueno, hemos estado atentos. En estos días se hizo la elección de los delegados ante el Consejo Nacional Electoral, los magistrados, y se hizo una alianza con el Partido Liberal, con el Partido Conservador, con el Grupo Mira, con Colombia Justa y Libre. Y pues ahí hay una buena oportunidad para continuar trabajando con las bancadas en pro del desarrollo del país. Y obviamente hemos estado reuniéndonos con los diferentes ministros, nos estamos conociendo, dándole a conocer la problemática, y ellos a su vez mostrándonos cuáles son los lineamientos del gobierno nacional en cada una de esas carteras. Entonces estamos atentos para llevar y transmitir posteriormente lo que se requiere en nuestra comunidad. Muchas gracias al congresista Edwin Alberto Valdés, que en San Vicente del Caguán ha escuchado a las comunidades y estas solicitudes las va a trabajar con diferentes ministerios y ante diferentes entidades del orden nacional. Juan Pablo Sánchez, informando para la Lente Regional, Noticias y Opinión. Somos Gas Caquetá, S.A.E.S.P., empresa caqueteña que genera empleo en la región. Llegamos hasta sus hogares con atención personalizada para encender la llama del desarrollo regional. Servicio de ventas y preventas dirigidas a las familias caqueteñas con la misión de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Gas Caquetá, S.A.E.S.P., la mejor energía al servicio de la comunidad.